Dicen que un franco tirador Dicen que un franco tirador quiso hacer el blanco En el cuerpo de Pedro Sánchez y no lo entiendo Pues será un franco tirador quien dispara a Franco Y será un Pedro tirador quien dispara a Pedro Solo un tato con seis mil euros porque al final no le disparó Pero lo ha caído y ganó de cárcel Porque fue una calumnia decirle rojo a Pedro Sánchez Como Últimamente Follo Como Últimamente Follo más bien poquito Tengo Tinder en la aplicación que se lleva ahora Ahí se va, a lo que se va, no sé si me explico Por ejemplo hace un rato hablé con una doctora Sin decir ni hola, fue directo al grano Médicos quieren jugar los médicos y yo no Y elige venga, a mí me apetece Y me ha dado una cita pero para adentro de cinco meses Ya no queda ningún vecino donde yo vivo Todos son pisos de alquiler para los turistas Y aunque digan que para Cádiz es negativo Para mí es todo un regalo siendo egoísta Hay cada semana uno diferente Y yo procuro que aquí se sienta como uno más Por eso le digo, tal y como llega Bienvenido vecino de Cádiz, limpia la calera Hasta luego, muy buenas tardes, muy buenos días Hasta pronto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que de tiempo dame un abrazo, ¡ay, qué alegría! Buenas noches y hasta mañana, ya si yo quiero Yo voy saludando a todo el que veo Por todas partes yo voy diciendo hola y adiós Si saludo tanto, no es por ser amable Es que el médico ha dicho que haga una vida más saludable Un cacharro que te masturba, yo sí, yo Un cacharro que te masturba, compra ese tiempo Y de una página de internet que era muy famosa Porque llega siempre el envío casi al momento Y el producto viene perfecto junto a sus cosas De todos los tamaños, yo cogí la S Porque era ese el tamaño que me venía bien Y llegó perfecto, junto a su momento Con la única vela de que me baila la polla de cloro Que con mucho ego, desde luego yo no me como el nabo ¿Por qué no llego? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!